El pan de Dios vivo, sabroso y eterno, se llama Jesús, maná verdadero, se llama Jesús, maná verdadero. Comemos nosotros como hijos de Dios el pan que nos une en un mismo amor. El pan que nos une en un mismo amor. El pan de Dios vivo, sabroso y eterno, se llama Jesús, maná verdadero, se llama Jesús, maná verdadero. El pan que partimos, mejor que maná. En pleno desierto, es pan celestial. En pleno desierto, es pan celestial. El pan de Dios vivo, sabroso y eterno, se llama Jesús, maná verdadero. Se llama Jesús, maná verdadero. El pan que comemos, es Cristo el Señor, que es nuestro alimento. En fe y comunión, que es nuestro alimento. En fe y comunión. El pan de Dios vivo, sabroso y eterno, se llama Jesús, maná verdadero. Se llama Jesús, maná verdadero.